En el interior hay un engano, pesado y triste, revolucionario, tiene un problema, tiene longitud, tiene las piernas, un poco, pequeña, chapa, pequeña, equis, la patrulla equis, la patrulla equis, la patrulla equis. En el interior hay un engano, tirando piedras a mi tejado, alzo los brazos, al cielo azul, tengo las piernas. En el interior hay un poco, pequeña, chapa, pequeña, chapa, pequeña, equis, la patrulla equis, la patrulla equis, la patrulla equis. La patrulla equis, la patrulla equis, la patrulla equis. ¡No!